13B61-227, estamos en Zuru Nissan, modelo 2008, color azul. Esta manera presenta daños en parte delantera, dañando marco radiador, salpicadera, cofre, faros, parrilla, soporte de fascia, marco radiador. Salpicaderas, no presenta daños en el costado lateral, izquierda en puertas, ni lienzo trasero. Llantas con media vida, parte trasera sin daños. Daños en fascia trasera. Anterior, cuenta con gato, llave de rueda, llanta de refacción. Y faro con daño. Parrilla con daño. Estado lateral. Derecho, no presenta daños. Condos sin daños. Transmisión automática, no presenta daños en el tablado ni volante. Vestidas en tela, en buenas condiciones. Estéreo. Original de agencia. Cuenta con batería. Daño en radiador. Y todo en motoventilador con daño. Chocamos el nivel de aceite. Cuenta con buen nivel de aceite. Este sería todo. Vamos a presentar unas partes bajas. Vamos a presentar unas partes bajas.